Un planteamiento bastante fuerte, importante para mí dentro de la cultura maker es la del empoderamiento social. Llama mucho la atención esto porque se fusionan muchos conceptos como artesanía, tradición, identidad y se yuxtaponen con otros nodos como tecnología, innovación, específicamente tecnologías de uso y tecnologías apropiadas. Nosotros hemos crecido con una visión y con una historia de la tecnología oficial, hasta en la historia de la tecnología hay discursos oficialistas y pensamos en tecnología como artefactos high tech, pensamos solo en la producción tecnológica que hay en los países de primer mundo pero nunca vemos los desarrollos que se hacen en Cuba, en México, en Brasil, todas estas tecnologías emergentes, otra historia paralela que es ignorada. Gracias. 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 Gracias.